y bueno buena gente a una nueva parte más de eco tengo que decir muchas cosas antes de empezar primero recuerden que quedamos en la parte 3 que dejamos de grabar porque bueno uno comenzaron a actualizar las visual novel activas del canal entre las cuales pues está la visual novel emblema que es la de farve john lo actualizaron bueno antes fue de enrich luego farve bueno en comenzó a actualizar las visual novel que tenemos activas por lo tanto pues la pausamos y también porque llegamos como al final de la actualización de la parte donde el grupo de furfan lo llevaba pero luego me di cuenta y también me lo dijeron ellos que esta versión que yo tenía era viejísima entonces ya habían adelantado bastante por lo cual pues ya tenemos la versión más actual creo aprovecho para decir que obviamente esta traducción está hecho por el grupo de furfan en la descripción van a tener al equipo y creo si ya es que nunca había usado telegram pero si ya aprendí y lo digo con dudas también tendrán el telegram de ellos si no está el telegram lo pueden buscar con el grupo de furfan porque la verdad ahí están bastantes visual novel bueno han traducido y están trabajando sobre varias entonces si no quieren ver a alguien hablando bobadas pueden ir directamente y descargar ustedes también pues para que abren con todos ellos con esa comunidad que tienen ellos y nada empecemos de una vez bueno vamos a cambiar unas cosas primero porque la ruta que vamos a hacer de la cabra que tenemos grabó el nombre todavía no está completa en español entonces y ustedes en disco en mi disco me han dicho que es una es una ruta algo aburrida entonces mejor que empezar con algo un poco mejorcito entonces vamos a empezar con la de tj que ya está completa y de ahí pasamos a no sé cuál pero al menos vamos a hacer primero la de tj también intenté pasar el save de la versión vieja a esta pero me tiraba error así que nos va a tocar pasar 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 ok la siguiente traducción es un trabajo realizado por el equipo de varias personas al haber realizado esta traducción no sé si recibió ningún tipo de retribución económica ni de ningún otro tipo lo que nos motivó a realizar el trabajo solamente el hecho de llevar esta historia a más personas como hicieron con adrastra muchas gracias de verdad estos chicos de furfan los quiero mucho no habrá 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 con uno de ellos directamente y con los y con los demás no bueno con uno con un comentario en youtube pero no hablo con ellos directamente así bastante pero les tengo mucho aprecio por haber traducido adrastra la verdad es una buena dicha y siempre las recomiendo aunque no me haya gustado el final eso sí y no pero bueno que la barrera del lenguaje no sea ningún impedimiento para que apreciemos grandes obras como ésta todos los créditos a la historia corresponde al grupo eco a eco project también lo tienen en twitter esta ha sido una traducción hecha por fans para fans para disfrutar a la comunidad hispanoparlante sabían porque le dicen hispano no creo que eso ya se los explicó a ustedes la península hispánica por lo cual aunque es un error asumir que los hispanoparlantes todos sean españoles porque también se tendría que poner a lo es un poco porque ya está generalizado de que los hispanoparlantes son los que hablamos español cierto pero si somos tenemos una exactitud geográfica muy coherente también tendríamos que añadir a los brasileños por portugués por portugal cierto pero a normalmente cuando uno hace hincapié en en los países latinos como tal entonces también tenemos que incluir a francia por lo cual así tendríamos a todos los países de latinoamérica porque francia porque pues por la guyana francesa que hace parte del territorio geográfico americano que corresponde a latinoamérica también bueno también tendríamos que incluir belice y belices en inglés hay un lío aparte que algunos dicen que no es bueno llamar latinoamérica latinoamérica porque eso es eso fue cuando napoleón quiso pues apropiarse del trono español y de y por medio de ello de las colonias americanas y para que sea más coherente al perfil francés no no era bueno que se le llamaba hispano a la península hispanoamérica por la península por la península ibérica entonces a lo que hicieron fue entonces comenzar a introducir el término latinoamérica para también que se incluyera a los franceses precisamente y esta forma pues que se acordará más a la corona del hermano de napoleón que lo pusieron en el trono español por lo cual eso no es un lío pero sí bueno así no sé por qué dije eso el hecho es que el hecho es que eso porque empezamos a hablar toda esta mierda creo que me hasta yo me mueve como me enrede bueno el hecho es que sí se terminó adoptando de que los hispanoparlantes somos los que hablamos español fin que estrictamente prohibido la restribución de esta traducción fuera el lugar donde sacó lo que yo le digo gente pueden conseguir estas traducciones en el grupo de furfan en telegram yo nunca había usado telegram si está dentro de tus posibilidades apoyar económicamente si a los desarrolladores y artistas del juego en patrón hazlo lo que yo siempre les digo al final cuando terminamos una actualización o algo si ven que una visual novela se está les está gustando mucho apoyen a los a los creadores a miren esto suena feo sí pero no apoyen al no sé yo es para sonar feo pero es que por ejemplo es como decirles apóyeme no a mí no me apoyen apoyen a la gente que crea el visual novel si yo 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 no gano nada y me da igual eso a esto lo hago porque me gusta así porque me entretiene y más que todo cuando leo los comentarios eso no por nada apoyen a los que de verdad hacen posible que todo esto funcione que es precisamente los creadores de las visual novel si apoyen a una parte que el grupo de cual recuerde que llevan varias visual novel a la vez entonces en fin apoyen a las villas a los creadores de las visiones es lo importante esperamos que disfruten esta traducción saludos equipo traducción de eco grupo de furfan telegram por favor ya le va un poco enrique le va un poco el volumen a mi micrófono porque se escucha los ventiladores a casi un calor horrible sabía que volverías todos regresen tarde a lo menos y a lo menos que iré a lo menos que no están aquí no se saba era la opción de etcétera entre tener en 30 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 en que a este espacio si era buen momento para ponerme a hablar de mierda de historia si entonces normalmente eso pasa por ejemplo pero creo que también hispanoparlantes es que ese es el problema es que el hispano parlante bueno según este la mitología del hispano parlante la palabra hispano parlante está compuesta de hispano y también parlante que es una palabra yuspuesta que se refiere a persona que habla español pero es que también ese es el problema si uno se va muy a lo geográfico estaría mal porque es que la península ibérica y bueno hispano bueno aunque no está diciendo que no estamos hablando de ibero parlante estamos hablando de hispano bueno si tiene razón este hispano no correspondería a también a portugal ahí si me estoy me estoy fumando una grande no si estaría bien hispano que españoles el problema es el problema realmente creo que acá fue donde falle el problema principal es cuando se piensa que la península ibérica solamente está españa porque voy a ver algunos tampoco varios a ver esta españa portugal bueno no voy a decir algo porque quizás la comunidad española no le gusta también a la derecha tenemos a andorra no nada más cierto son tres países creo que bueno también si comenzamos bueno ya no este tema es un tema delicado en fin pero si que más les cuento mientras lo de napoleón pues recuerden que napoleón llegó un momento en que se supone que iba a atacar portugal y pues pidió acceso bueno pasó por españa y aprovechó para derrocar al rey y puso a su hermano como es que llamaba bueno a su hermano no sé qué napoleón no me acuerdo a ver cómo es que se llamaba a la media curiosidad y jose primero un recizo siot o sea bueno el hecho es que puso a su hermano en el trono de españa para así también pues obviamente ganar contra la españa pero también lo más importante las colonias que tenía españa no solamente en américa pero fue cuando la ninguna de la de los virreinatos en américa creo que ninguna no aceptó no aceptó ese nuevo rey y fue cuando se comenzó a hacer juntas comunales algunos crear sus propios formatos de asambleas por las américas la excusa tras la parte romántica de la independencia de américa te cuentan de que ellos decían que no pues el problema no era el rey era que nos impusieron otro rey que no era nuestro rey es mentira obviamente los los y cómo se le llama eso a esas personas a los padres de las independencias por américa les va les chupa un guau que cual fue el rey la verdad sólo aprovecharon la ocasión obviamente que españa estaba pasando por un momento remar para independizarse aunque si habían cierto de verdad que si existe si existieron varios sectores varias zonas de américa que no se querían independizar por ejemplo acá mismo en colombia habían dos sectores que eran realistas se les llamaba a esos sectores los sectores realistas que seguían apoyando la monarquía y al rey en colombia si no estoy mal fue si no estoy mal pasto y parte de la costa norte no sé los otros países cuáles fueron las zonas realistas pero si hay muchos sectores que no que querían al rey y comenzó a haber mucho conflicto interno luego cuando cuando ya se pasó va y bueno por dónde vamos no he preparado la clase por cierto se les cuento algo normalmente es bueno ustedes saben que soy profesor pero no crean que uno de profesor se la sabe todo uno realmente cuando uno necesito cuando uno va a dar una clase uno prepara la clase y uno comienza también a leer y eso porque es como no 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 se sabe todo ni se acuerda entonces ok mañana tengo que bueno mañana la próxima semana tengo que hablarles de yo que sé a mí me toca hablar de la independencia haití entonces me pongo a estudiar de la independencia haití que no tengo nada preparado de esos antes de los cerrando porque dios santo avanzamos tanto que lo he hecho no durante y lo que nos falta hay que paso mira se puede pero ustedes no lo ven ahora si lo ven ustedes están viendo el juego yo me acuerdo que malditos déjenme avanzar hasta la próxima elección ya que bueno aquí más hablamos como les cuento encontré una vieja chaqueta me le va a poner para los que son súper veteranos del viejo canal esta chaqueta era la que yo usaba antes siempre en los vídeos pero eso fue cuando yo vivía en bogotá y en bogotá pero vale la pena usar chaqueta acá no acá me asa ya está haciendo calor las imágenes habíamos visto a una empresa que leo este modo yo no creo que en discos de tijero que no está lo que yo lo veo es más así tiene un poquito pancita pero guardó no está y no les parece que que acá están hechas como con con óleos bueno al otro día es cuando vamos a ir a estos son los recuerdos de domingo bien aquí es donde vamos a ir a al parque este no no bueno que estaba diciendo así que esta vez vamos a escoger entonces la ruta de tij bra 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 aquí chase está hablando sobre lo que ha pasado chase no sé por qué me recuerda a queso sé que no es queso pero quiero comerme estas galletas pero con una mano estoy ya intenté adelantando no quiero un comentario que diga porque en eso es el avance rápido ya lo intenté no se puede aquí es cuando éste no se araña hablando de la lengua román será lengua latinas sabía que siempre ignoramos a los pueblos rumanos los rumanos técnicamente también es un país latino y siempre los ignoramos cuando hablamos de los latinos en europa solamente tenemos en cuenta a portugal españa francia italia pero a rumanía nunca la toma 50 pobrecitos y ellos también son latinos qué más les cuento así curiosidad sabían que en finlandia iba a decir en filipinas antes hablaban español era una colonia española pero luego cuando eeuu tomó la tomó como protectorado que comenzó a implementar mucho el inglés de forma agresiva así que ya su gente casi que ni habla español creo que ya hay algunas familias que hablan español pero ya es muy poca que me los cuento hablando de haití sabían que haití fue el primer país que latinoamericano latinoamericano en independizarse en américa el primero pues ya sabemos que fue estados unidos pero si nos concentramos en latinoamérica haití fue el primero listo esto es nuevo así que nos vamos a recargar sobre el tij tij puede ser más pequeño esperen déjenme bajar el volumen aunque le hagas el volumen puede que eso estuviera durísimo tij puede ser más pequeño pero es fácil de convencer especialmente si cree que está ayudando a alguien tij por recargarme en ti por un rato que por qué el tij no no se preocupen no es como me recuesto sobre ti digo no homo y listo yo estoy un poco incómodo estoy tratando estoy tan cansado hombre de acuerdo pongo mi cabeza en la curva de su cuello y siento que se tensa un poco pero después de un rato cerrará no hay un poco de calor saliendo de su cuello y estoy bastante seguro que se está sonrojando aunque no está tan mal puede que sea delgado pero su pelaje es bastante suave aunque no está tan mal perdón solo es lo leí llamar aunque no está tan mal aunque no está tan mal puede que sea delgado pero su pelaje es bastante suave los sonidos de los aprósitos violines comienzan a desaparecer a medida que falta que la falta de sueño me hace la deshace sentir y agastrocillo salto en mi cabeza y se acude mis ojos se abren mirando alrededor desenfrenadamente es como si acabaré de salir de ese de estar bajo el agua demasiado tiempo mierda guau dj car saltan un poco después que yo un poco después de ello ay dios mío estoy leyendo horrible miro hacia atrás y adelante mientras ellos me miran fijamente con los ojos abiertos me llevo un segundo darme cuenta que sigo en sus web aventures en el escenario viendo los chavos jesús maldito amigo estás bien car me inscribo hacia adelante y bueno si ya lo leímos no sé si esto lo dije la primera vez que vimos esta parte yo puedo entender este tipo de tener de hambre para ahorrar text para ahorrar caracteres puede que algunos de ustedes no lo sintieran pero antes antes no usaban no teníamos como whatsapp ni nada y nos tocaba mensajes de textos y esos mensajes de textos estaban algo así como twitter estaban muy limitados entonces nos tocaba abreviar las palabras puedo entender eso pero no puedo entender el poco eso no lo puedo entender no no lo justifico puedo justificar todo lo demás menos eso bien ya casi terminamos aquí nos vemos en la área de comida va 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 acá fue que gina hizo un trato con el del juego o sea vamos a durar toda esta parte poniéndonos al día no soy bi la amiga soy muy gay si nosotros queremos por acá no? creo que justo hey ah no me pareció ya acabo maldita galletitas maldita galletitas festival maldita galletitas festival cuando nos enteramos que este chase es todo desgraciado y se fue sin decirle nada a Leo y lo dejó abandonado y de repente se pone digna Yo no volvería con Ve que no está gordito O sea, tiene pancita Pero Puchica Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, no sé Este Che ya me está cayendo más mal Ahí esa imagen tampoco la habíamos visto El sueño, ¿no? Sí, que le... Lunes, ahí está Bueno, se supone que estoy ya nuevo El río Jija No, mentira, Jija El río Jija Conduce al lago Ema desde el norte Está más lejos que el lago Pero tiene algunos... No, eso ya lo habíamos leído, ¿no? Pero tiene algunos lindos claros a lo largo de su orilla Uno de ellos tiene unos cuantos bancos Y una parrilla pública oxidada Que estoy seguro que nadie usaba en décadas Este es el lugar al que vamos Mientras descargamos la furgoneta de Leo Rápidamente decido hacer unas cuantas tomas del lago No tendría mucha presencia en el boletín Así que creo que voy a narrar sobre ello más tarde El verdadero lago está solo unos minutos a pie desde aquí Es un poco difícil caminar entre los arbustos de salvia Y sé que tendré que comprobar más tarde si tengo garrapatas Para cuando llego al lago Mis amigos están bastante lejos detrás de mí Ocultados tras unas cuantas curvas y colinas Me siento incómodo con la idea de sostener esta cámara Mientras camino por este terreno Probablemente hubiera sido mejor si Leo Hubiera aparcado el coche junto al reservorio Mientras yo salía a filmar Pero supongo que ni siquiera eso hubiese estado bien Hay un gran espacio del suelo pavimentado Junto al estacionamiento Ahora varios bancos y una fila de parrillas nueva Ya vengo Volví Oiga siempre se escucha un tren O es cosa mía También se han instalado varias farolas en la zona Leo tenía razón de que el pueblo intentaba convertir el reservorio En un lugar de esparcimiento De hecho puedo ver unos pocos botes a motor deslizarse por el agua Dejando largos rastros de color blanco detrás de ellos Incluso hay lo que parece ser un felino de algún tipo pescando en los bajos Eso explicaría por qué el motor sigue funcionando ¡Ah! ¡Ahí lo atrapé! No, maldito mosquito Pase pues al bóndigo El lago Ema es bastante pequeño Solo unos 20 kilómetros de largo y 8 de ancho Miro alrededor antes de subir a la cima de una colina cercana y hacer mis tomas Incluso con algunas personas aquí Sigue siendo bastante silencioso Aparte las bocinas del tren ¡Ajá! ¡No estoy loco! Que resulta algo espeluznante Me preparo y comienzo a hacer mi camino de regreso rápidamente Es difícil explicar por qué me asusta a plena luz del día con gente alrededor Porque me asusto O es por lo que pasó hace años O me estoy volviendo loco Me alegro de volver a oír las voces de mis amigos al acercarme Pero de nuevo suena como si estuvieran peleando ¿Has estado actuando como un idiota todo el día? Alégrate de que haya venido Aparentemente habría sido mejor si no lo hubieras hecho Tal vez debería irme de una puta vez entonces Suena mucho más serio que nuestras disputas habituales Así que acelero mi ritmo Parece que se tranquilizan un poco cuando me ven llegar DJ está a un lado mirando hacia el río De vez en cuando tirando una piedra en él Cara está sentado en una silla de jardín Una de las seis que han dispuesto en un semicírculo Tiene la barbilla en el puño mientras me mira fijamente Gin y Leo están de pie uno al lado del otro Mirando a Fring que está de espaldas hurgando en la nevera ¿Ey qué pasa? Leo suspira Nada, ¿tienes tus grabaciones? Oh, sí las tengo El silencio sigue siendo incómodo Y no tengo ni idea de qué demonios hacer consigo mismo Finalmente me doy cuenta de que sigo sosteniendo la cámara Así que he sido guardable Ey, voy a ir a dar un nado rápido No he estado en agua desde hace tiempo Cuando llegamos aquí me decepcionó completamente El hecho de que el motel no tuviera su propia piscina Siendo una nutria Me gustaba nadar al menos una vez al día Si no más Pero con este calor podría ser hasta tres veces Fring finalmente se da la vuelta con una cerveza en la mano Mientras la abre Era cierto que hoy había estado actuando un poco extraño Había retrasado todo el viaje por unas horas Y cuando finalmente apareció Sus ojos estaban llorosos Y se veía letargado Como si hubiera estado despierto toda la noche Y llorando Cuando le preguntamos si estaba bien Nos ignoró Sí, gracias por ayudarme a acomodar todo aquí Chase Eres tan útil como este culo gordo de aquí Balanceaba la pata que sostiene la cerveza en dirección a Carl Fring Así que disfruta de cenado mientras lo preparo todo Sí, lo haré Ponme un refresco de dieta Ya que estás en hecho Estoy harto de Fring Está amargando el viaje Con sus necesidades de ser un imbécil Sí, no sé por qué haría la ruta de Fring Me quedé como mal ¿Tiene pelo? Vete al diablo Lo ignoro mientras me quito la camisa Y me dirijo a la orilla del río Le doy una palmadita a TJ en el hombro Cuando pasó junto a él Antes de entrar al agua Estamos en medio de una sequía Que ha durado los últimos tres años Por lo cual el agua está un poco profunda Está poco profunda Solo unos tres metros en su punto más hondo Pero es suficiente Y Dios, se siente bien Es primavera Así que el agua está bastante fría Nado de un lado a otro Unas cuantas veces Antes de finalmente sumergirme Oh, bonita imagen La usaré de miniatura Si no hay otra Listo Eventualmente Me decido a frotar hasta Ah, por cierto Ah, bueno, no Eso es para que se los cuento Eventualmente me decido a frotar hasta el fondo Y me agarro al suero rocoso Mientras miro fijamente La brillante luz que está sobre mí Siento la suave corriente Fluir sobre mi cuerpo Es agradable estar lejos de toda esa tensión por encima de mí Me siento aislado Solo Y por ahora Eso me hace sentir bien Solo yo podía sumergirme tan profundamente Los demás no eran capaces de aguantar la respiración tanto tiempo O eran muy pequeños para hacerlo Recuerdo cuando éramos más jóvenes Daba a los demás paseos alrededor del lago Pudiendo nadar cerca de kilómetro y medio Y de regreso Wow Incluso el idiota de Frinn Lo había hecho unas cuantas veces Era una habilidad de la que estaba orgulloso Aunque fuera inherente a mi especie Aún así me hizo de alguna manera útil O al menos diferente a todos los demás En el buen sentido Siempre me he sentido como el raro del grupo ¿Por qué? Por extraño que parezca Donde todos los demás tienen una personalidad fuerte y distinta ¿Y yo solo era promedio? Bueno, ser promedio también es una cualidad A veces me pregunto si solo eran amigos míos Porque todos tenían que hacerlo cuando éramos más jóvenes Todo este viaje me ha obligado a pensar En todos los recuerdos que tengo de este lugar Y de mis amigos Siempre hicieron cosas geniales Fueron diferentes Mientras que yo solo me quedé en segundo plano Incluso entonces quería hacer algo Destacar de alguna manera Eso es de lo que estoy tratando de hacer aquí Supongo Han pasado unos 7 minutos Y solo lo sé Porque es el tiempo que puedo aguantar la respiración Decido volver a subir y a ayudar Así que lentamente me dejo frotar de nuevo hacia la superficie Tratando de permanecer en el mismo lugar Cuando salgo de la superficie Todo está bastante silencioso Por un segundo me pregunto si todos se han ido Por supuesto, eso es ridículo Y cuando llego al Terrapren Todos están allí Como era de esperar Frim no sacó mi comida Así que voy a la nevera por un sándwich y una soda Antes de sentarme en una silla vacía al lado de Leo Aparentemente fue una buena idea traer sillas de jardín Considerando que las mesas parecían estar cubiertas Por la mierda de pájaro acumulado de todo el año ¿Cómo estuvo el chupazón? Su tono es agrio y sin emoción No está en su hábito el humor gruñón Sino de un humor neutral Es genuinamente infeliz ¿Cuál demonio será su problema? Increíble, voy a tener que volver aquí de nuevo en algún momento de la semana Ustedes, los lagartos no entenderían Casi nunca necesitan agua Siempre me asusta cuando te quedas allá abajo todo ese tiempo Estoy hecho para eso ¿Recuerdas cuando nos dabas paseos? Era divertido ¿Recuerdas como gritaba siempre como una chica cuando Chase se alejaba demasiado? Oh vaya, ahora lo recuerdo Oye, nunca me gustaba mucho el agua De todos modos, Chase lo hacía a propósito Sabía que no me gustaba demasiado hasta cierto punto Carl me mira Lo que era realmente genial era cuando nos llevabas a bucear Oh sí, Chase era como nuestro pequeño submarino Estoy empezando a recibir nuevamente esa vibra de que las nutrias son payasos nadadores Aún así, disfruto de la atención Hacíamos que nos llevara al fondo para que pudiéramos buscar el tesoro Leo hace comillas en el aire con la última palabra Y sabes, probablemente hubiéramos encontrado más cosas si no me hubieran hundido Recuerdo cuando ¿De verdad estamos hablando de esta mierda? Todos se giran para mirar a Fring Su voz es baja y peligrosa Hay un extraño frío en el aire porque todos sabemos lo que quiere decir En realidad me sentía bastante bien en este punto Como si hubiéramos cruzado un puente Pudiendo hablar de ello por una vez Aparentemente no lo hicimos Fring No, hablo en serio ¿Crees que está bien hablar de esto cuando el lago está a unos 400 metros de esa dirección? ¡Maldito mosquito! No sé si lo maté ¿Sabes qué, Fring? Creo que deberíamos... Creo que... ¿Qué? ¿Sabes qué, Fring? Creo que deberíamos ¿No es eso parte de la razón por la que estamos aquí? ¡No! Si ese fuese el caso, estaríamos allá Pero estamos aquí ¿Y por qué? Todos se quedan callados por un momento Veo a TJ encogiéndose en su silla Mirando fijamente su regazo Fring, vinimos aquí porque Chase necesitaba filmar Un cambio se produce en Fring Su rostro se oscurece y todos lo sienten Fring se gira hacia mí y me toma un esfuerzo para no retroceder Sí, ¿y por qué es eso, Chase? ¿Vas a poner eso en tu maldito documental? No, yo el lago Emma es parte importante de la historia de Echo Yo solo... ¿Solo qué? Fring levanta su cresta de la ceja hacia mí Y finalmente yo solo bajo los ojos Esta fue una maldita idea estúpida ¿Sabes qué, Fring? Si fueras un poco más abierto y nos dijeras lo que piensas Podríamos evitar muchas de estas cosas ¿O quieres saber lo que tengo en mente? Fring se gira y se acerca a Kaur Muy bien, empecemos contigo Eres gordo, perezoso, sin motivación y sin futuro Yo me estaría riendo Por los nervios ¿Qué demonios estás planeando hacer con tu vida? ¿Sentarte aquí? ¿Consumirte en Echo? ¿O holgazanear con tus padres hasta que mueras? Kaur mirada de nueva Fring Impasible, aunque retrocede un poco más Fring, no hagas esto ahora ¿Y tú? Pensando que eres mejor que todos los demás Me doy cuenta de que crees que todos en Echo son basura Solo porque yo y los demás no nos hemos ido Crees que somos inferiores a ti Solo porque no tenemos una educación Somos un montón de retrasados ¿Sí? Bueno, dejaste a toda tu familia atrás Sin siquiera decir adiós ¿Sabes lo que está pasando con ellos ahora mismo? ¿Con lo que están lidiando? Sí, eres una verdadera heroína de mierda ¿Crees que yo? Basta, Fring Ah, nuestro líder indiscutible No habríamos sido amigos sin ti, ¿verdad? Por eso nos trajiste aquí, ¿cierto? Para que todos pudiéramos estar unidos Oh, espera Fue solo porque querías meterte en los pantalones de Chase Las orejas de Leo se desploman Y probablemente Ha sido un desastre desde que se fue Así que deja que yo sea quien te lo diga ¡Se acabó! Es jodidamente insano Estás obsesionado con él Lentamente su cabeza se gira hacia mí Y me prepara Y no puedo imaginar por qué Tú, Chase Tienes la personalidad de una maldita roca Ojalá pudieras verte a ti mismo Te sientas ahí como un imbécil Observando a todos Sopesando todo lo que decimos Y no creas que no he captado La forma en que nos miras a todos Como si fuéramos objetos de una colección Bueno, son rutas ¿Qué? ¿Piensas recorrernos uno a uno para tener sexo? Uh Ya estoy seguro Sí, son mis rutas Fring se detiene y luego exhala Parece que ha terminado Realmente espero que así sea Eso resulta ser inútil Sin embargo Ya que Fring se gira lentamente hacia TJ Ay, yo quiero esa también ¿Qué le pasa? ¿Y eso es pelo? Porque el lagarto tiene pelo Es un lagarto Bueno Había rezado silenciosamente Para que Lince hubiera salido corriendo Mientras Fring tenía toda su atención centrada en nosotros Pero TJ luce apático Como una estatua Como si no hubiera un alma en él Fring hace una pausa Como si no supiera qué decir Finalmente ¿Qué pasó TJ? Fring Leo se pone de pie Y por su postura Puede decir que el lobo está listo para pelear Recuerdos empiezan a fluir de vuelta TJ y Fring Pensando que habían hecho algo Algo para TJ y Fring Pensando que habían hecho Yo también me pongo de pie Fring puede parecer un tipo duro Pero físicamente Leo puede vencerlo Fácilmente Fring puede Puede obviamente Darse cuenta de que Podría tener que pelear Sin embargo Está claro que no quiere eso Deja caer sus hombros Pareciendo encogerse Como si se hubiera cortado Las cuerdas invisibles Que lo sostenían Se gira hacia nosotros Y luego le hace un gesto a TJ Solo quiero la verdad ¿Podemos poner fin a esto ahora? ¿Hoy? ¿Qué? Solo quiero la verdad ¿Podemos poner fin a esto hoy? ¿Ahora mismo? No creo que sepas la pesadilla Que esto ha sido para mí Sin saber realmente ¿Estos dos tuvieron algo? TJ mira Esperen Me toca escribir en Discord Voy a preguntarles ¿Fring y TJ ¿Tuvieron algo? ¿De qué sonar? Ah Están hablando de esa bicho No, no quiero leer eso Sigo con el corazón Malito TJ mira fijamente a Fring Con el hocico Puesto en un gesto de tristeza Ah ¿Qué le pasó a Sidney? Ah Todo está muy silencioso TJ mira fijamente Sus regazos sin moverse Vamos, deja Fring levanta una mano hacia mí Sin apartar la vista a TJ Lentamente TJ mira hacia arriba Su cara aún estoica Como de piedra Ya te lo he dicho Lo que pasó Tonterías Fring da un paso adelante Pero Leo está ahí para agarrar la parte de atrás de la camisa de Fring y balancearlo Me aparto del medio mientras Fring es arrojado de espaldas a la tierra sobre su trasero Levantando una gran nube de polvo Mierda Fring te juro por Dios que si empiezas una pelea aquí batería tu estúpido trasero Todos excepto TJ están de pie ahora mirando a Fring Fring se queda sentado mirando a Leo Obviamente valorando sus posibilidades Sin embargo parece que se queda corto porque escupe a un lado y se levanta limpiándose los pantalones cuando se da la vuelta ¿Están de acuerdo de no saber la verdad? Jóganse en todos Se da la vuelta con las manos en los bolsillos y una mirada de amargura en su rostro Todo esto fue una estupidez Leo Ya ni siquiera somos amigos Fring araña el suelo antes de girar y caminar hacia el sendero de regreso a Echo Paldita sea Fring Vete a la mierda Fring continúa caminando y está bastante claro que no va a volver Levanto una pata y la froto en mis párpados ¿Qué fue lo que hizo? Es un apasionado que a veces explota con todas sus inseguridades antes de huir y esconderse por unos días Ya no se ha atacado todos así antes Eso era típico de Fring ¿Y por qué siguen hablando de qué tipo tan tóxico? Pero hoy fue especialmente cruel, oscuro Y la parte con TJ Recuerdo vagamente que Fring tenía algún tipo de sospechas Pero eso fue hace mucho tiempo ¿Había estado guardando eso todo el tiempo? Miro a la izquierda y veo que TJ se ha ido Carl sigue sentado, pero ahora al parecer está haciendo un porro Leo se va caminando por otro sendero Maldiciendo mientras Gina lo sigue Me quedo ahí parado junto a mi silla, indeciso O sea que acá es donde las rutas Entiendo Ay no, creo que era acá No me apasiona ni un poquito Hacer la de Fring, que tipo tan... Bueno, en fin, dijimos que TJ primero Estoy muy preocupado por TJ Es un chico sensible Y después de una reprimenda por parte de alguien como Fring No puedo imaginar en qué estado se encuentra No lo veo en ninguna parte al escudriñar la zona Pero sí veo algunos árboles y arbustos por la orilla del río Ya que no hay otro lugar donde esconderse Asumo que está ahí donde está Que es ahí donde está Efectivamente lo veo ahí de inmediato Está sentado con las rodillas fraccionadas Y los brazos cruzados sobre ellas Apoya su frente en la parte superior de sus brazos Mirando fijamente la arena entre sus piernas Me paro ahí un momento Preguntándome si sería mejor dejarlo solo Después de unos segundos Finalmente decido sentarme a su lado Cruzando las piernas Sus orejas se mueven en mi dirección Y gira la cabeza hacia la izquierda Apartando la vista de mí Noto unas pocas manchas húmedas entre sus pies ¿Tal vez solo quiere que lo dejen en paz ahora? Decir algo No decir nada Decido romper silencio Hey TJ No dice nada ni se mueve Ya sabes como es Frina Es un imbécil De nuevo recibo solo silencio Todos sabemos que es un imbécil Nadie está enfadado contigo Entonces se mueve Deslizando las piernas hacia adelante Y apoyándose sobre sus patas Sigue mirándose al lado Flotando su cara en su hombro ¿Quieres volver e ir a comer? Finalmente No puedo creer que haya hecho eso Delante de todos No sé qué decir Así que me quedo callado A ver No decir nada Decido dejar que TJ abre Cuando esté preparado Mientras tanto tomo una ramita seca Y empiezo a jugar con ella Partiéndola por la mitad Y luego partiendo las otras mitades Por la mitad Noto que sus orejas siguen apuntando En mi dirección Probablemente preguntándose Qué demonios estoy haciendo Creo que lo estoy sacando de quicio Porque por fin abra ¿Qué quieres Chase? No, eso fue malo Dejarlos estar Definitivamente no vale la pena No quiero que las cosas sean peores de lo que ellas son No soy precisamente a vivir con estas clases de cosas Especialmente si se trata con TJ Por ahora debería ir a hablar con alguno de los otros Uy Entonces hablar con él No sé qué quiere decir Así que me quedo callado Después de unos minutos TJ finalmente gira la cabeza mirándose al río El viento sopla Dejando que los reflejos del río Resalten partículas de polvo Que se arremolinan a nuestro alrededor El pelaje de su cara está ligeramente revuelto En forma de pico en algunos lugares debido al agua Qué raro ver su pelaje de esa regrada Quiero decir Que ca... Qué diantres TJ incapaz de maldecir Aunque probablemente sería lo mejor para él Mueve las piernas para sentarse cruzándolas Como yo Y se limpia la cara de nuevo O sea ¿Sabías de qué estaba hablando? Tomo un respiro inseguro de cómo debo abordar esto Eso creo TJ baja las orejas Escucha Nadie más cree que haya pasado algo Éramos tan pequeños Especialmente tú Quiero decir No puedo creer que él esté haciendo esto Tras una garra en la tierra Dibujando algunos patrones ondulados Mientras trato de darle sentido a todo esto Creo que es porque era muy buen amigo de Sidney Y solo desea nada más que la verdad Miró el reojo a TJ Está sentado ahí Mirando al suelo Y supongo que tú fuiste el único que lo vio Que vio lo que pasó Así que solo te tiene a ti Para conseguir esa verdad Lo vi ahogarse En el lago me imagino ¿no? Por eso tanto hincapié en el lago No digo nada Pero siento un escalofrío en mi interior Muy pronto las lágrimas corren por la cara de TJ Pero no se molesta en limpiarlas Aunque no solo está triste Sino también enfadado Lo noto en su voz mientras continúa Vi a Sidney ahogarse ¿Y Fring cree que es el único al que le duele? ¿Cree que es el único que siente como si estuviera en una pesadilla? Bueno, tal vez Su voz se quiebra y vuelve a apartar la mirada de mí Limpiándose la cara Quizás no le he contado todo Porque no quiero que tenga esas imágenes en su cabeza TJ se tomó un momento para estabilizar su voz Tratando de normalizar su respiración Solo deseo poder volver a ese día TJ, no hay nada que hubieras podido haber hecho Adiós Sé que mis palabras son una mierda sin sentido Y me odio por decirlas Pero no puedo quedarme callado Ninguno de nosotros habría podido hacer algo de haber estado allí Claro que sí Bueno Además Ya sé que no podría haberlo salvado Yo solo Eso no es lo que TJ se tomó un momento para limpiarse la cara de nuevo Y cuando termina se queda callado Nos sentamos en silencio durante un buen rato después Y me acomodo para poder apoyarme en una roca que está detrás de mí ¿Qué? Nos sentamos en silencio durante un buen rato después Y me acomodo para poder apoyarme en una roca que está detrás de mí Palmeo el suelo Siéntate a mi lado, Ti Se ha calmado en su mayoría Y después de un momento se arrastra para sentarse a mi lado Recojo algunas piedras y las arrojo al río Río Shi Río Subiba ¿Recuerdas cuando lo llamábamos Río Shisao? Sí Se detiene ahí Así que dejo de hablar Recuesto mi cabeza hacia atrás y cierro los ojos Solo entonces me doy cuenta de lo cansado que estoy En cierto modo, entiendo por qué Fring sospecha tanto O al menos porque cree que hay algo más en la historia Claramente lo hay Pero aunque quiero que TJ me cuente más sobre lo que pasó Nunca me atrevería a preguntárselo Sinceramente, creo que si alguna vez quiero ayudarlo con su pasado Probablemente tenga que aceptarlo yo mismo Arrugó el entrecejo, pensando en la idea de volver Es algo en lo que evito pensar constantemente Todos lo hacemos Pero como dijo Gina, tal vez hablar de ello Pensar en ello podría ayudar Hundo mis dedos en las piedras que están a mi lado ¿Pero a usted si le gusta entrar y salir? Hundo mis dedos en las piedras que están a mi lado Bien, máster, dispositivo visualizador de imágenes estereoscópicas Ahora, estereoscópicas La imagen llegan a una ráfaga rápida Como si alguien se desplazara a través de un bicho ese Demasiado rápido El cielo se está nubrando El aire es fresco Otoño TJ está sentado y aturdido Gina regresa al pueblo corriendo Fring tirando de mí en el agua Yo agarrando por el pelaje Agarrado por el pelaje del cuello Acercándome a la orilla Carl sentado en una roca Chillando Leo empieza a intentar hacer compresiones Y Sidney Sidney se queda con la mirada fija Sirenas Rotores de helicópteros Adultos por todas partes Estudia en casa Mamá me abraza Papá pone mi película favorita La veo Pero aún así Sidney sigue con la mirada fija Vuelvo a abrir los ojos Y el mundo está borroso La luz que se refleja en el río Me hace estremecer Entre cerrarlos Me los froto con el dorso de la pata Y se me humedecen El pecho me duele Y también la cabeza Palpitando y zumbando Volteo Y por suerte para mí TJ está recostado Con los ojos cerrados Como los tuve yo Si revivir ese día Es tan horrible para mí No puedo imaginar Lo que es para él En ese momento Decido que no voy a presionar A TJ sobre lo ocurrido Si quiere contarme más Lo hará por su cuenta Tengo ganas de volver a nadar Pero al mismo tiempo no Ese día realmente me jodió Mi opinión sobre el agua Ha arruinado todo el vial TJ habrá de repente Y yo lo miro ¿Free? No, no lo ha hecho TJ finalmente me mira Y me sorprende Lo desgarrado Y triste que luce Siento que la ira Florece en mi pecho Toda ella dirigida a Free Que imbécil tan egoísta Creyendo que tenía derecho A arruinar el buen momento De todo solo porque Se sentía hecho una mierda Si estuviera aquí ahora mismo Estoy seguro de que Le daría un puñetazo En el estómago Escucha No necesitamos estar Todos juntos Para divertirnos Nos la pasamos bien En el parque Solo tú Yo Y Carl ¿Recuerdas? Si Fring quiere ser un idiota Que lo sea Nosotros haremos lo nuestro TJ inhala Y veo que sus orejas Se levantan un poco ¿No querías ir de excursión Por el sendero? TJ sonría Al escuchar eso Y me mira Se notaba que no querías ir de excursión Sonrío Eso es porque hace mucho calor Pero en serio No hemos venido aquí Para estar en un motel Toda la semana Y podemos llevar agua Solo tienes que echártela encima Cada media hora Así es como yo lo hago Además de tomar varios descansos TJ se incrina hacia atrás Y despliega las piernas Veo que empieza a emocionarse Entre la perspectiva de ir de excursión Y eso me hace sentir mejor Bueno Si tú eres capaz de hacerlo Supongo que yo no debería quejarme Miro por encima De su forma esponjosa Que por sí sola Es suficiente Para hacerme sudar Aún más de lo que ya estoy ¿Sabes? Siempre pensé Pensé que volverías Después de graduarte ¿Mmm? Gran norte branco Canadá El gran norte branco Lo digo de forma dramática Señalando con la cabeza Hacia arriba Como si allí estuviera Tus padres lo hicieron La familia TJ se mudó A Echo Cuando él tenía Solo 6 años Procedente de un pequeño pueblo Llamado Wazachua Su padre Consiguió un trabajo en Echo Para examinar el terreno O hacer algo con la fauna No recuerdo exactamente Lo que era Oh bueno Realmente no lo recuerdo Pero Puede que lo haga Después de graduarme Tienen algunas cosas ahí Que parecen bonitas ¿Asistencia médica Gratuita? Ah Eso creo ¿Y la nieve? Por un momento me pregunto Si la nieve es para un lince Lo que el agua es para una nutria Sin embargo Un montón de nieve Suena algo emocionante para mí Aquí tendríamos suerte Si viéramos una sola nevada al año Así que ¿Habrás en serio de ir a excursión conmigo? Por supuesto También voy a llevar algo de mi equipo Creo que quiero tomar Algunas fotos del cañón De acuerdo Mueve sus pies peludo De un lado a otro Y yo escondo una sonrisa Ante su entusiasmo Muy bien entonces Vamos a tener que levantarnos Alrededor de las seis Oh Quiero que podamos estar en el cañón Para comer Donde podamos descansar Una o dos horas Y luego Puedo saber lo emocionado Que está TJ Por lo mucho que hablo Bueno Si alguien es bueno Planificando cosas A un nivel ridículamente meticuloso Es TJ Nos sentamos allí Durante otros 20 minutos Más o menos Y simplemente hablamos Más que nada De la escuela De cuáles son nuestros planes Una vez que nos graduemos Le prometo a TJ Que nos volveremos a reunir Antes de graduarme Es entonces Cuando recibo un mensaje De Gina Preguntando Dónde estamos Preguntándose Me pongo de pie Y me limpio los pantalones Antes de ayudar a TJ A levantarse Bueno Será mejor que volvamos Supongo que Todos Todos se están preguntando Dónde estamos Cuando regresamos Todo está empacado Y en la van Cuando regresamos Todo está empacado Y en la van Junto con Carl Y Gina Leo está recargado En la van Esperándonos Con las patas En los bolsillos Me mira a mí Y luego a TJ Obviamente tratando De medir su estado De ánimo ¿Todo bien? Sí TJ contestante De que yo pueda hacerlo Y tanto si está bien Como si no Parece bastante contento Bien De acuerdo Entonces En ese momento Subimos a la van Sin que nadie Diga nada Mientras hacemos El corto trayecto De vuelta al motel Al salir Leo nos dice a todos Que va a charlar Con Frim Y que a pesar De la tarde estropeada Aún tenemos Cosas que hacer Durante la semana No estoy muy convencido De que eso vaya a ocurrir Estoy seguro De que va a ser Jodidamente incómodo Si lo hacemos Leo se marcha Al trabajo En ese momento Aunque Carl Acaba Acaba entrando Con nosotros A la habitación Del motel El resto del día Es bastante tranquilo Vemos algunas películas Y luego vamos a cenar Al comedor Después nos sentamos En la habitación Y hablamos Carl nos pone al corriente De como ha ido Las cosas en el pueblo En los últimos 3 años No pasa mucho tiempo Antes de que la conversación Se desvíe Hacia Frim Y su arranque Creo que está ansioso Porque está Porque Creo que está ansioso Porque se está dando cuenta De cuán mierda Ha sido Sin ustedes Créeme Ahora mismo Se está arrepintiéndose Por hecho Incluso si lo está No significa nada A menos que se disculpen Ah Ya sabes Como es Gina Lo lamenta Aunque no lo diga No me importa Va a tener que darse cuenta De que ninguno De nosotros Tiene que soportarlo Más Ey ¿Por qué no vamos Todos por un helado? He querido ir A Ray Desde que llegamos aquí Es difícil saber Si TJ está tratando De cambiar de tema O si realmente Quiere un helado Probablemente ambas cosas Jeje Si quieres conducir Media hora Hasta Python Adelante ¿Qué? ¿Por qué? Se movieron allá A pesta No he comido Su Rocky Tipo helado Su Rocky Road Desde hace un año Oh Bueno Pasemos por allí Cuando vayamos a Python La próxima vez Supongo que nos traremos En el culo Durante el resto del viaje Oh Chase ¿Puedes llevarnos? Me limito a sonreírle Desde donde estoy En el sofá Claro ¿Por qué no? Si Me encanta la mesa Para galletas ¿Qué hay de ti Gina? Gina se ha Ocupado mirando su teléfono Oh bueno Siempre he disfrutado De su mantequilla De almendras Es difícil encontrar Ese sabor En otro lugar TJ me mira Y abro la boca Para contestar Pero por un momento Me quedo en blanco Los recuerdos de Ray Son confusos y borrosos Mi cabeza sigue zumbando Oh Vainilla Me he sentido bastante mal Desde que tuve Esa charla con TJ Junto al río Hago una nota mental Para robarle Una espirina a Gina Antes de irme a la cama Bueno Fring tenía razón Sobre uno de nosotros Al menos Carl ¿Qué tiene de malo? A todos les gusta La vainilla Sonrío Aunque el comentario De Carl Me duele más De lo que debería Al fin y al cabo Solo está bromeando Pero quiero decir A nadie le gusta tanto ¿Verdad? A mí me gusta la vainilla Personalidad de piedra Creo que esto es una Creo que es una buena opción Sobre todo Si le pones coberturas El zumbido aumenta Y siento un pulso sordo Detrás de mis oídos Los tres siguen hablando Entre ellos Mientras yo vuelvo A apoyar la cabeza En el sofá Cierro los ojos Tratando a disipar El palpitar de mi cabeza Oiga cuánto llevamos A ver Uy 56 minutos Listo Abre los ojos La habitación está Intentemos que cada parte Sea un día Intentamos Abre los ojos Necesito una menta Espérame un segundo Si consigo un holz O una menta Puedo seguir Si no Es que se me reseca mucho La garganta Por eso siempre estoy Con Estaba tomando Un gator Un vasito de agua Que ya se me acabó Ah Me quedó un poco de ¿Qué es esto? Limonada Creo Nada La limonada caliente Sabe feo Vale Abre los ojos La habitación está oscura Gina está en su cama DJ en la suya Car envuelto En una manta en el suelo Me abalanzo sobre la bolsa De la cámara Y miro a mi alrededor Con los ojos muy abiertos Me siento en la cama Junto a DJ Y miro fijamente la puerta ¿Qué? Me siento en la cama Junto a DJ Y miro fijamente la puerta DJ se encuentra En la orilla del lago Mirando al otro lado Tiene una pata en el bolsillo Y la otra sosteniendo una cerveza ¿DJ? Toma un trago de ella DJ no bebe cerveza Tira de la lengüeta De la parte superior Y luego la lanza Hacia el lago Zumba como una podadora Saltando sobre el agua Y expulsando espuma De repente Sus orejas se levantan Y ve algo que yo no veo Se da la vuelta Y empieza a correr Va a toda velocidad Cuando la pierna Cuando la pierna Se desprende de él Y cae sobre las piedras ¿Qué? Salpicando cerveza Por todas partes Una cadena Sale tensada Del lago Conectada A su tobillo Me levanto Queriendo ayudar Pero no puedo Mira hacia abajo Mi muñeca Y mi tobillo Están encadenados Martes Ah Apenitas Bueno gente Vamos a dejarlos acá Espero que les haya gustado Nos veremos en otro momento Y no siendo más Bye bye